María, María, yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Ay, yo te quiero cada día más María, María, yo no sé cómo explicarte más Pero lo que siento es verdadero amor Cómo pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero, yo te adoro Yo te amo, yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te quiero, no te viento No te viento, no te viento Él está por mí, sí por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse Conmigo en frente ya se suelaga Pensé lo contigo Te cortaré el oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Tengo una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vene al lado mío Yo de aquí no me voy Porque está pa' mí ninguna va a poder quitarme los mentiros Yo soy loca cometido Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo no un kiki Grita, se yo te complace con todo este capricho Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me llevo hablando un mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor, y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Loca, 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 loca Que te la mueve Loca 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 Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo no un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca compatibility Loca 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 Gracias.